Al comenzar el año escolar, nuestra prioridad es la seguridad de los estudiantes. Gracias al gobernador Newsom, el presupuesto estatal destaca fondos sin precedentes para escuelas prekínder al doceavo y universidades comunitarias. Con inversiones para la salud mental y emocional, recursos para emplear más enfermeras y consejeros. Y su plan expande el prekínder para incluir niños de cuatro años. Acompaña a los educadores en agradecerle al gobernador Newsom y dígale que siga siendo prioridad la educación pública.